Noticia Michoacán, pioneros en la información. Así es, pues como lo comentaba, subsisten a base de donativos, de patronatos, de instituciones privadas que tienen a bien aportar algún apoyo a la Cruz Roja, así como bomberos y otras instituciones. Pero sin embargo, pues sabemos que tienen una labor tan importante en el municipio, todo lo que es el tema de salud pública, desgraciadamente carece muchas veces de los recursos necesarios, pero como ayuntamiento, el ciudadano Luis Felipe y una servidora hemos hecho lo que ha estado en nuestras manos y a nuestro alcance para poder apoyar lo más posible estas causas. Sí, tenemos coordinación, están trabajando algunos compañeros de rescate, tienen una remuneración por parte del ayuntamiento. NM Noticias, pioneros en la información.